pero uno no sale del asombro de lo que observa, de lo que ve de los hechos que tienen que ver con Venezuela es asombroso como nos hemos degradado como país, como el venezolano también en su comportamiento ha sido afectado incluso cuando uno se encuentra venezolanos en el exterior uno se asombra porque además muchos venezolanos en el exterior pretenden que el país que los recibe se adapte a ellos y no ellos al país que los recibe y uno entiende porque ciertamente que nosotros no teníamos cultura migratoria migratoria, al amigo que siempre me corriendo, o sea nosotros no estábamos acostumbrados a emprender rutas a otros países, América Latina tenía esa costumbre o sea había, los colombianos tienen ya esa cultura los chilenos la tuvieron durante muchísimos años, los argentinos ni hablar de Europa el venezolano no y yo digo que todavía estamos en esa etapa de transición de adaptarnos a esa cultura y ya es normal todos los días salen miles de venezolanos y lo digo porque además ayer estaba observando a un ciudadano bueno ahora es ciudadano venezolano pero nacido en Colombia como el señor Pedro Carvajalino que yo lo conozco porque él es un amigo de Fidel Madroñero un dirigente chavista del Zulia y el señor Pedro Carvajalino que tan bueno se hizo de la fama de la noche a la mañana apoyado por el chavismo no sé qué qué conexiones tenía él no es que tampoco tiene un gran cerebro ni nada de esas cosas pero ahora es famoso ¿no? entonces ofreciéndole un trato a los Estados Unidos un dando y dando o sea fíjese la preocupación de Nicolás por Alex Saad o sea el diálogo cumple un año lo decía en estos días el señor Carri y Chubo Torrealba un año sin haber el encuentro y entonces ahora estos tipos plantean nosotros le regresamos a los ciudadanos estadounidenses y ustedes nos dan a Alex Saad o sea primero esa mentira solamente se la creen ellos Alex Saad no era funcionario diplomático eso es mentira absolutamente mentira segundo es mentira que ni siquiera el pueblo chavista está interesado en que liberen a Alex Saad el pueblo chavista va arengado a esos eventos y lo llevan y le dan bolsa clave y griten Alex Saad ¿cuándo acá? ¿quién coño es Alex Saad? ¿qué ha hecho por Venezuela? para que estos tipos planteen un trato de esa manera o sea han caído porque es que al final todos los gobiernos con la misma base comunista castrista se parecen están cayendo en lo mismo que ha hecho Rusia con una basquetbolista estadounidense injustamente detenida en Rusia y que también están planteando ahora un intercambio o sea como diría mi mamá mi difunta madre los burros de un mismo pelo cuando se ven se saluda un comportamiento similar al de Cuba al de Rusia al de los gobiernos donde hay dictaduras comunistas pero yo lo veía y me daba risa ¿no? yo no sé si el señor presidente de los Estados Unidos Biden va a caer en esa trampa ahora cuando yo veo ese planteamiento digo yo bueno y esta es la gente con la que usted quiere negociar o con la que hay que hacer diálogo imagínense o sea se supone que cuando usted quiere dialogar usted demuestra buena voluntad no lo está haciendo en este momento el señor Maduro y yo no sé como algunos en estos días leía a Gerardo Blay diciendo que va a arrancar el diálogo pero ¿cuál diálogo? si no hay diálogo mire los gobernadores y alcaldes de oposición que están en Venezuela tienen que callarse muchas cosas porque si no les quitan los recursos los intervienen los ponen presos esa es la verdad verdadera ahora ¿por qué la gente no reacciona? bueno sencillo la gente no reacciona porque la gente ha dejado de creer en primer lugar del chavismo hace mucho que ya no creen en el chavismo y en segundo lugar en la oposición tanto es así que miren lo que está pasando con los maestros con los profesores o sea ahora votan a la mujer de la UNAPRE como si como si ella fuera la responsable al tipo de la UNAPRE y ponen una mujer pero como si la UNAPRE es maduro y maduro es la UNAPRE ahora de la noche a la mañana aparecieron los recursos apareció el dinero ¿cómo es que eso? igual que es que todo lo de este gobierno es un vericueto es una trampa es una burla se incendió el seguro social ya vamos a comprar los suministros ¿y quién me dice a mí que no hay un guiso allí? entonces el problema es que la oposición no termina de ser oposición porque están entre dos aguas en el parapeto gobierno de Guaidó que no gobierna que no hace nada maneja recursos y mete en la mano igual que la asamblea nacional 2015 que no hace nada por internet que tampoco produce ningún efecto entonces la gente ha dejado de creer porque la propia oposición se ha hecho inútil no es efectiva para cumplirle a la gente y la gente que salió a protestar chavistas y opositores lo demostró ahora aparecieron de la noche a la mañana los recursos pero no es que no había recursos ¿cómo es eso? entonces es un juego miren difícil de definir lo que está pasando en Venezuela yo no sé yo no sé qué clase de diálogo se puede hacer con esta gente con estos tipos violentan la constitución como les da la gana no les han entregado bonómeros y ya anuncian sanciones pero bueno pero si ustedes tienen el tipo allí o sea ¿cómo se explica que tienen un tipo dentro del país como Guaidó que dice que es el presidente y todos sabemos que no lo es pero los chavistas no hacen nada debe ser que no les molesta o que también hay un acuerdo bueno tú vas a decir esto mira Italia y nos mantenemos los dos tú sabes yo no sé de verdad que hoy estoy no puedo o sea estoy como fastidiado a veces de ver este juego que no sale no sale de los mismos movimientos yo creo que ir a unas elecciones en el 2024 bajo estas condiciones es difícil el voto en el exterior se plantea para las primarias vale la pena que ese voto en el exterior se contabilice si lo van a aceptar para el 2024 ahora ¿cómo van a aceptar un voto en el exterior para el 2024 si está el payaso de Guaidó diciendo que es presidente y diciendo que tiene embajadores entonces por ahí salen que tiene el reconocimiento de no sé cuántos países ¿cuáles países? Estados Unidos es el fuerte ya en Europa muchos gobiernos no lo reconocen o lo reconocen a Soto Boche como Inglaterra pero Alemania se dejó de tonterías entonces yo creo que el gran problema no es que haya malos como Maduro o su gobierno o su régimen o su dictadura como usted la quiera calificar el problema es que no hay buenos que salgan a defender posturas posiciones a asumir compromisos ante la gente una elección en el 2024 todos sabemos con este TCJ lo que va a pasar y probablemente es importante participar si ese es el juego como ir conquistando espacios mejorando condiciones pero no veo articulación para eso de verdad de verdad que no veo articulación les quería hacer estas consideraciones hoy en el inicio del programa y bueno vamos a ver que nos depara el destino a los venezolanos vamos a partir pantalla para hacer un análisis más vamos a ver la prensa impresa dice el nacional llegó al país cargamento con insumos para diálisis oye un día después del incendio miren que que creíble habrá o no habrá guiso acá guaidó critica competencias militares organizadas por rusia en venezuela los juegos de guerra ah bueno porque esa fue otra cosa entonces hay una yo entendía que había puede haber entrenamientos conjuntos ahora hay juegos los chavistas le cambian el nombre a todos ahora lo llaman juegos y viene rusia y viene irán y viene china todos los enemigos de eeuu y le van a entregar un millón de hectáreas a los iraníes entonces yo le voy a decir yo no sé el gobierno de los estados unidos le voy a decir lo que decía un viejo refrán venezolano una especie de juego de palabras en venezuela tiene cabeza de cochino se mueve como un cochino tiene patas de cochino piel de cochino no va a ser un pato o no va a ser un ornitorrinco todos sabemos lo que tenemos en venezuela evidentemente la presentación de un gobierno que auspicia el terrorismo internacional se lo cala la gente no queda de otra que está en venezuela no tiene de otra no tiene de otra que está en venezuela de otra ¡Gracias!